Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre. ¿Por qué no te acostarás sin saber alguna cosa proremas? Y ya ha salido la condena por el juicio del procés, el juicio a estos políticos catalanes que han montado la que han montado, que vamos a comentar aquí qué ha pasado, qué ha salido en el juicio y qué implicaciones tiene esto, cómo ha reaccionado la gente, ha sido demasiado, ha sido demasiado poco, hemos perdido la democracia. Analicemos un poquito todo esto, pongámoslo en contexto, porque de verdad se están diciendo unas barbaridades increíbles. Bueno, pues aquí tenemos a los acusados y condenados y vemos que Oriol Junqueras está en cabeza de lista con 13 años de condena, de sedición y malversación. Se suele olvidar esto de la malversación, pero bueno, vemos penas que oscilan entre los 9 y los 13 años por lo que ha pasado aquí y gente que simplemente ha sido inhabilitada. Pero penas de cárcel han sido entre 9 y 13 años. ¿Y todo esto por qué? Porque unos políticos estaban acusados de rebelión, de sedición y de malversación de fondos. Y no han sido acusados por rebelión, sino que solamente por sedición y malversación de fondos. ¿Y esto exactamente qué es y qué han hecho todos ellos? Bueno, básicamente lo que han hecho es intentar hacer la independencia de Cataluña por vías no legales y por vías que no ampara ninguna ley, ni la suya propia, ni la de España, ni la de la autonomía de Cataluña, ni la de nada. Entonces se les ha condenado por saltarse la ley y querer crear un estado en Cataluña, en el territorio de Cataluña. Se les ha condenado como si no hubiese habido indicios de violencia, cosa que yo desconozco totalmente. Estos son pruebas del juicio y aquí no entramos en esas valoraciones, simplemente estamos explicando qué ha pasado en el juicio y qué han contemplado los jueces, que sabrán más que yo de este tema. Pues se les condena por sedición, que eso implica que no ha habido violencia, que entonces sería rebelión, y por malversación de fondos, porque han desviado un montón de dinero público, un montón de dinero del contribuyente a financiar todas estas cosas que han hecho, a campañas de marketing y demás. ¿Y qué es esto de la sedición? Pues es el levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno con tal de derrocarlo. Y ha ocurrido esto, ha ocurrido un golpe de estado, porque es que la gente no suele tener en cuenta lo que es un golpe de estado, no de verdad, se están diciendo aquí unas barbaridades, y un golpe de estado básicamente es conseguir poder del estado por vías no legales, por vías que no están paradas en ningún sitio, sea para bien, sea para mal, sea para lo que sea, si tú consigues poder del estado mediante algo no lícito, es un golpe de estado. Muchos están diciendo aquí que esto no es sedición porque no se ha cambiado el gobierno de España, y que simplemente ha sido en Cataluña para formar un nuevo país. Sin embargo, el gobierno de Cataluña es la representación en Cataluña del gobierno de España. La Generalitat y todos los políticos de Cataluña son políticos españoles y es parte del estado español. Así que sí que se está haciendo un golpe de estado en ese territorio y sí que se está haciendo sedición en el estado español, porque todo lo que se ha hecho ha sido mediante políticos españoles. Políticos catalanes, pero españoles también. O sea, una cosa no quita la otra. Y se ha intentado hacer un referéndum y una independencia y demás con atribuciones que no tenían esos políticos. Esos políticos no tenían potestad alguna para convocar algo así. Cada persona dentro del gobierno tiene unas responsabilidades y un cargo concreto, tiene unos poderes y un margen para actuar. Si tú te sales de ese margen para el cual has sido elegido, pues eso es un golpe de estado, evidentemente. O sea, tú no tienes ese poder. Por ejemplo, si el alcalde de Barcelona ahora mismo decide que no le parece bien cómo está gestionada la sanidad, que la sanidad sería de la comunidad autónoma, y decide que todos los hospitales ahora de golpe dependan del ayuntamiento y los va a gestionar él como le apetezca, pues eso sería un golpe de estado, porque estaría haciéndose cargo de una parte del estado que no le pertoca por vías ilegales y estaría cogiendo más poder. Y todo eso son golpes de estado porque te lo estás haciendo con más poder del que deberías, porque no deberías tener esa capacidad de actuación. Y eso es lo que se le critica desde muchos sectores, sobre todo liberales, se les dice no tiene sentido que un político tenga tanto poder y debe estar el poder limitado, dividido, ya tiene que haber separación de poderes y demás, y no debe concentrarse todo en un político que de golpe decide pues voy a montar aquí un país, simplemente porque han votado 2 millones de los 7 millones de habitantes que tiene la comunidad autónoma, y bueno, y demás, en un referéndum ilegal, sin garantías, y con los votos, pues, a su manera. ¿Y cómo ha reaccionado la gente? Pues, primero de todo, muchos han dicho que es que esto, eh... nada, les han puesto una pena enorme, o sea, es una barbaridad estas condenas. Tejero cumplió 12 años de prisión por dar un golpe de estado con el ejército en el Congreso en 1981. Bueno, Tejero fue condenado a 30 años. Que se está diciendo muchos que se le han condenado a más que Tejero, pues que Tejero fue condenado a 30 años. O sea, salió un 12, pero estaba condenado a 30. De hecho, todos estos políticos que vemos aquí están condenados a esto, pero hay algo diferente en la sentencia. El tercer grado, es decir, que puedan salir de la cárcel, se les aplica a la que llevan cumplido un 25% de la condena. Es decir, ya. O sea, les han condenado a salir ya de la cárcel. ¿Por qué llevan dos años? Tú divides entre cuatro las condenas que hay aquí y lo que te sale es que el Estado, pues, se ha lavado las manos. El Estado no se moja con nada. Simplemente ha dicho, bueno, pues ponles que salgan ya. Es que ya está, ya llevan dos años. Divides esto entre cuatro, te salen, pues, entre dos y tres años. Y ya está. O sea, la gente está saliendo a la calle, está montando protestas, manifestaciones, está, pues, bloqueando incluso el aeropuerto y con todos los problemas de inseguridad que puede conllevar eso por una condena que no han entendido porque ya está. O sea, van a salir de la cárcel en nada. Simplemente se les ha dicho que para salir de la cárcel con este tercer grado, que se aplicaría el 25% de la condena, tienen que decir que no lo van a repetir. O sea, que no van a dar otro golpe de Estado, que tampoco es una barbaridad. O sea, no es una locura, ¿no? O sea, no lo volveré a hacer y ya está. Ya he cumplido todo lo que tenía que cumplir. Ya soy libre. Pues, sinceramente, los que protestan porque la pena ha sido demasiado dura, no les veo yo demasiado sentido porque es que ya está. Ya la han cumplido. Tranquilos. Y los que protestan porque la pena ha sido demasiado blanda y no se la ha condenado por rebelión, pues, bueno, sería más complicado y aquí en este canal, pues eso sería ya coger todas las pruebas que se han presentado y a ver lo que hay. Yo no lo sé. Luego, otras personas lo están comparando con otras penas, ¿no? Como vemos aquí, pues, son unas palabras que no se pueden decir, pero bueno, uno o tres años, de seis a doce y de diez a quince. Y luego, manifestarse pacíficamente, porque lo blanquean así, ¿vale? El golpe de estado le llaman manifestarse pacíficamente, pues, de nueve a doce años. ¿En este país es el que quieres vivir? Bueno, a ver, es que no sé si está diciendo que esto de aquí arriba es demasiado flojo o esto de aquí demasiado bestia. Sinceramente, aquí el tercer grado no se aplica de la misma manera que aquí, ¿eh? Esto tienes que estarte más tiempo a la hora de la verdad. Pero, a ver, tenemos que entender varias cosas en este caso. A ver, si tú haces un golpe de estado contra tu propio estado, quien te juzga, pues, es el estado. O sea, es él. A ver, el estado se defiende. El estado, pues, se compone de un grupo de bandidos, un grupo de mafiosos que están en el poder y te roban y te extraen rentas a ti y viven a tu costa. Si de golpe dices que les vas a quitar una comunidad autónoma, un territorio y demás, pues, evidentemente, se rebotarán. O sea, a un político le afecta mucho más que le quites algo que cree suyo que no que, pues, hagas... Bueno, esto no le afecta. Esto no se lo haces a él. Esto es a otro. Entonces, quien pone las leyes, evidentemente, endurece más las cosas que le afectan directamente a él. Es lógico. Que no digo que sea justo o injusto. Simplemente es que es esperable. Es pura lógica. Quien pone las leyes las pondrá a su favor. Y otra cosa. Para mí es prácticamente lo mismo, o es muy parecido, robar un euro a tres millones de personas que robar tres millones de euros a una persona. Es decir, en estas cosas de aquí arriba, pues, afectan de forma muy grave a un grupo muy reducido de personas. Sin embargo, el golpe de estado, pues, afecta a siete millones de personas. Es algo que afecta a gran escala. Es algo inconmensurable. O sea, es algo muy gordo. Pero quizá no afecta de una manera drástica, o sea, evidentemente no tan bestia como lo de arriba, pero sí que afecta de forma considerable a mucha, mucha, mucha gente. Y sobre todo un montón de gente que está en contra de esto. Y, imaginaos que esto funciona. Pues, millones de personas que estaban en contra, pues, ven que de golpe unas personas secuestran un territorio del país de forma no legal, o sea, de forma totalmente ilegal, como se ha determinado. Porque no han cumplido ningún mecanismo. Incluso tenían una sentencia del Tribunal Constitucional, conforme tenían que parar todo esto. Pues, considero que de golpe esto hubiese sido un secuestro para un montón de personas. En vez de dedicarse a hacerlo y a crear una vía legal para esto, no. Han decidido, pues, tiro para adelante. Y así les ha ido también. Pero bueno, con esto quiero decir que es lógico que sea tan grande, pues, básicamente porque el país se defiende, los gobiernos se defienden de lo que le puedes hacer a ellos. Y porque estás afectando un número muy, muy, muy grande de personas. Luego otros dicen, esto no va de independentismo, va de democracia. Y otros muchos están diciendo eso, que ha desaparecido la democracia, que esto no es democrático, que no puede ser que un gobierno democrático haga esto. Vamos a ver. Democracia realmente es seleccionar a unos tíos mediante el voto y que ellos hagan unas normas de juego. Ya está. Tenemos unos representantes que hacen unas normas de juego. Todo lo que se haga dentro de esas normas de juego es democrático. Sea justo o sea injusto. La democracia no tiene por qué ser justa. Es que la gente tiene muy idealizada la democracia y cualquier cosa que se determine por la mayoría o mediante las normas democráticas y demás, las normas del propio Estado, constitucionales y demás, eso es democrático. Es que lo que la gente intenta decir realmente es que esto no es liberal en todo caso. Porque democrático es, se ha cumplido la ley tal cual. Pero otra cosa es liberal, otra cosa es defender libertades individuales, libertades frente al Estado, querer reducir el poder del Estado, defenderse del Estado, todo eso es liberalismo. Pero es democrático. O sea, indudablemente. Y es curioso como la mayoría de gente está olvidando totalmente que también se les ha condenado por malversación. Y es que se han excedido totalmente. Bueno, pregúntale a esta gente, esta gente que está manifestándose, ¿cuántos años se debería condenar a los condenados por la Gürtel o por cualquier trama del PP? ¿Exactamente cuántos años debería haber de condenado a su Gürtel? ¡20 años! Pues a esos 20 años le sumas lo que hay de sedición y ahí te sale la condena que ellos hubiesen puesto a los políticos estos. Porque, ¿qué pasa? Que hay que poner una malversación para unos y otra para otros, según si lo hacen por ti o lo hacen para otros, ¿no? Yo creo que deberían tener todas las mismas normas de juego, claro. O sea, si yo robo para mí, o sea, unos políticos roban para mí, pues lo mismo que si roban para otro. ¿Estamos locos? O sea, es verdad. Es que es alucinante. Y me gustaría también ver, y me encantaría, vamos, cómo reaccionarían todos estos manifestantes si el PP o Vox o demás, pues hiciese una ley, pues antidemocrática, saltándote todas las leyes y simplemente la impusieran a la ciudadanía. Es decir, claro, ellos lo han hecho, pues una, para beneficiarse a ellos, o le han hecho lo que querían, ¿sabes? O sea, se han puesto una ley a su favor porque ellos querían esa ley para ellos, ignorando a los que no. Entonces, imaginaos que ahora hacen lo mismo contra ellos. Yo qué sé, llega Vox y sin ningún mecanismo constitucional y sin ninguna ley que lo ampare, quita las autonomías y cierra la Generalitat. ¿Lo aceptarían? Simplemente porque se ha votado democráticamente en España, se ha votado un partido que lo proponía, aunque fuese anticonstitucional hacerlo mediante esta manera. Pues no lo creo, ¿no? O sea, si hacen algo anticonstitucional contra ellos, yo creo que sí que responderían. Y que sí que querrían que les metieran a la cárcel por sedición. Porque evidentemente Vox estaría cogiendo un poder que no le pertoca, así que estaría dando un golpe de estado también. Sería un golpe de estado también interno. Entonces, que se pongan en la piel de una persona a la que le están haciendo algo totalmente ilegal contra sí. Así que deberían un poco entender qué implica darle el poder absoluto a los políticos y que puedan hacer y deshacer sin estar amparados por ninguna ley. Lo cual sería algo bastante desastroso. Y luego ya hay gente que ha llegado a unos límites impresionantes. Por ejemplo, no sé si habéis visto el hombre que le ha dado un golpetazo, un puño a una señora mayor que estaba con una bandera de España. Simplemente por llevar la bandera de España y hacer risas y demás. Pues le ha dado un chico joven y en forma, ¿sabes? Bueno, mucho más que una señora. Entonces, ya la gente diciendo, quien increpa y agrede es la mujer. Es evidente que recibe lo que ella misma está sembrando. O sea, justificando que se agreda o de esta manera tan bestia a una mujer. Una señora. Yo de verdad que alucino. O sea, es que es impresionante. Pero luego dicen que la bandera, pues que simplemente es un trapo. Que se puede hacer chistes con ella, que te puede sonar los mocos con ella. Que se puede hacer lo que sea con una bandera porque en total es un trapo. Pero si se la enseñas, si le enseñas un trapo a esta gente, pues te da un puñetazo en la cara. Bueno, ¿no era un trapo? ¿No habíamos creado que era un trapo la bandera de España o cualquier bandera? ¿Cómo puede ser esto? Es que de verdad, estas justificaciones han sido brutales. Y constantemente, o sea, hoy ha sido el día de justificar agresiones por parte de los independentistas. Es que increíble. Pues bueno, a ver cómo continúa todo esto. Porque de verdad es que es lamentable todo lo que se está haciendo. Da mucha vergüenza cómo se está comportando aquí la gente. Se están comportando de una forma absolutamente totalitaria. Y en serio, a ver si la gente empieza a reflexionar ya y entiende lo que está pasando. Porque es que es de risa cómo se está comportando todo el mundo y cómo amparan un golpe de estado. Cómo amparan saltarse la ley. Cómo amparan imponer su voluntad a los demás mediante cualquier mecanismo. Y luego, es impresionante cómo se victimizan. En victimizarse son expertos, pero vamos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os guste que os vaya comentando todas estas cosas. Y os hable de las cosas que hacen los progres, de ideas de la libertad, de historia y de actualidad. Y si es así, si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en Paypal. Porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte a la de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y bueno, ahora ya sabes que el puedes dar aquí para seguirme. Que yo creo que deberías seguirme aquí. Tienes la bolita, mírala. Está aquí bien bonita. Úsala, hombre, úsala. O si no, puedes ver más vídeos aquí. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.